¿Qué es la causa de la muerte de la menor J.R. de tan solo 16 años? Una criatura con un hijito de 3 años. Un caso tristísimo que yo le dije a otro medio, en luta a la provincia, le agrega otra mujer muerta de manera violenta por su condición de mujer. Por supuesto que lo que se analizó en primer lugar fue quienes estuvieron cerca, quienes la vieron a esta chica que estuvo en una reunión familiar donde había muchas personas familiares de ella y el que la acompaña hasta su casa aproximadamente entre las 2 de la mañana, 2, 2 y media de la mañana, fue el cuñado, pareja de una hermana de ella. Y el otro contacto que podía haber tenido esta chica era un chico también de la comunidad de 14 años que también vale la pena aclarar que nunca estuvo detenido porque es un menor absolutamente inimputable. Se hizo un allanamiento por orden judicial, se hizo un allanamiento por orden de la juez de garantías que intervienen en esta causa con la firma de la juez de garantías del juzgado multifuero de Pompeya, ¿verdad? Y se secuestraron algunas prendas que podían interesar para la causa y todo esto con consentimiento de la familia, especialmente del papá del menor, hasta que aparece el papá del actual imputado, ¿verdad? Como único imputado en la causa, no hay otro imputado, solamente este chico Escobedo, de 24 años, que tiene un antecedente por un abuso que ya está elevado a juicio, causa del año 2019. El papá lo entrega porque este chico unas horas antes le confesó que él había dado muerte a JR y esta persona fue trasladada, también fue sacada de la zona por disposición del fiscal para evitar represalias. Fíjese usted que a las pocas horas se le incendiaron la vivienda familiar de la familia Escobedo. ¡Gracias!